Batman ya ha sido interpretado por una vasta lista de actores, y Robert Pattinson es el último en unirse. ¿En qué se diferencia su batitraje de los demás? Sigue mirando para conocer todas las distinciones tácticas. Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale y Ben Affleck tuvieron sus propias versiones del batitraje, incluso con múltiples variaciones. El traje de Batman es una parte integral de la representación de este personaje de más de 80 años. Mientras los diseñadores de vestuario tienen una considerable libertad creativa en otras producciones, las adaptaciones de cómics deben tener mucho cuidado al trasladar estos trajes de los mundos fantásticos de los cómics a una versión cinematográfica realista. ¿Qué te da el derecho? ¿Qué es la diferencia entre tú y yo? No estoy vestiendo de pantas de hockey. ¿Qué hicieron diferente? El supervisor de vestuario Dave Crossman y el artista conceptual Glyn Dillon para The Batman. Pattinson, quien hizo una prueba de pantalla para el papel con una versión del batitraje de Val Kilmer, dijo a Entertainment Weekly sobre su traje oficial, Me sentí diferente de inmediato. Realmente fluyó. Estaba tan bien diseñado, tan articulado en todas las secciones. Fue algo impactante. A pesar de lo genial que siempre se vio el batitraje, la libertad de movimiento no fue siempre una prioridad para los diseñadores de vestuario. La versión del traje de Pattinson hace algunos ajustes para eso. Tiene un cuello en la parte superior de la capa. Aunque a los fans de los cómics les resulte extraño, esto le da a Batman protección en la zona vulnerable del cuello y le permite girar la cabeza. En su entrevista con Entertainment Weekly, el director de The Batman, Matt Reeves, explicó, Parte de la tradición. Es que cuando interpretas a Batman no solo haces una audición, sino que haces una prueba de pantalla con un batitraje. Pero crear un batitraje es un proceso complicado, por eso se usa un batitraje viejo. Pattinson luchó contra el calor y la falta de movimiento en la versión de Kilmer. En cambio, el traje hecho a medida para él era casi demasiado cómodo. Pattinson dijo a EW, En la prueba de vestuario hice muchos saltos mortales y cosas así, y luego añadieron todo eso a las escenas de lucha. Puedes hacer algunos saltos mortales en él, pero rápidamente se vuelve repetitivo. Reeves y su equipo de diseño parecieron abandonar la goma sólida de los anteriores batitrajes, adoptando algo parecido a un traje de batalla real. Todo encaja con la visión del director de un héroe más realista y valiente que lucha por su vida. Crossman y Dillon se esforzaron por reflejar ese sentimiento en el traje. Pattinson dijo a EW, Hay pequeñas manchas de sangre en él. Hay marcas donde fue rosado con balas, y el desgaste de alguien que estuvo luchando todas las noches. Parece la armadura de un soldado en una especie de universo paralelo, en el que también debes llevar orejitas en la cabeza. Pero, ¿qué hay de los artefactos de Batman? Mientras que el Batman en los cómics lleva la mayoría de sus artefactos en su cinturón, el Batman de Pattinson tiene un enfoque más táctico, con dispositivos y armas incorporados en todas partes. Él dijo, La pistola de agarre está, creo, en todas las películas, pero no estoy seguro de cuántas veces la usó de forma defensiva como un arma. Se basa en cierto modo en el mecanismo de la pistola que Travis Bickle usa en Taxi Driver. Y al parecer también hay un uso único para el símbolo del murciélago en su pecho que no podemos esperar a ver. Pattinson explicó, Es una herramienta que puede salir de la placa del pecho, que es algo increíble y muy difícil de diseñar. Pero se ve muy bien. Espera un poco. ¿O sea, como en Superman 2? Quizá no. También parece haber un artefacto en la pierna de Batman. En una escena de persecución con el pingüino, Batman hace que él voltee su auto. Hay un bulto en el muslo derecho de Batman. ¿Es un arma, una máscara de gas? Lo sabremos cuando The Batman se estrene según la fecha de estreno en tu país. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre The Batman vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.